Y bueno, muy cerquita de Francia, yo creo que ya es hora de pasar a España. Y creo que una noticia muy relevante por su significado es cómo ha acabado todo el tema del atentado contra la sede de Podemos. Como nuestra audiencia sabrá, ocurrió un atentado en la sede de Podemos, que acabó con el lanzamiento de un cóctel monotón sobre la sede, con fuego, con pintadas... Y claro, lo llamativo de esto ya no fue atentado al que la formación morada acusó de ser de extrema derecha, sino la reacción de la derecha a la extrema derecha. Claro, lo primero que hicieron fue, por parte de la derecha, minimizaron un poco el golpe, pero por parte de la extrema derecha fue decir que esto era un autotentado, que esto lo había hecho misma gente de Podemos-Cartagena para ganar notoriedad y que no tenía nada que ver con la extrema derecha. Sí, de hecho las redes sociales se llenaron de acusaciones de que las imágenes grabadas estaban manipuladas, que lo habían hecho los mismos de Podemos para ganar notoriedad y acusar a Vox... Y además, bueno, de hecho esto se ha seguido sosteniendo hasta prácticamente el día de hoy. Incluso seguramente hay gente que todavía dice que la detención del autor del atentado es toda una mentira del gobierno para ocultarlo. Así es, la extrema derecha saltó muchos bulos sobre como, por ejemplo, qué casualidad que las cámaras grabaran, qué casualidad que las cortinas no estuvieran corridas, cómo el fuego parecía que iluminaba la mesa en donde se veían varios planos y era manipulación... Bueno, muchas cosas para decir que era un atentado. Porque claro, puede parecer, ¿no? Nos podríamos decir que tampoco es descabellado que alguien piense que se lo hayan inventado, ¿no? La duda podría tenerla cualquiera. Pero desde cuentas de extrema derecha se decía tajantemente que era una manipulación, que era un montaje sin presentar ninguna prueba y manipulando vídeos. Y sobre todo, grandes líderes de la extrema derecha y grandes comunicadores. Yo qué sé, Luis del Pino se reía de esto con Germán Terz. De jaja, el montaje no ha funcionado para ganar las elecciones, vaya. Incluso me suena que un medio dijo que Podemos no había denunciado, creo que fue hoy diario, que en los medios que Podemos no había denunciado el atentado y luego se publicó la denuncia, ¿no? Como diciendo, esto es mentira, ¿no? Era una estrategia para intentar, pues eso, quitarle hierro a lo que había pasado o directamente negarlo. Así es. ¿Cómo ha acabado la cosa? Pues bueno, con la detención de un neonazi, la policía ha estado investigando, gracias a la captura de los vídeos, gracias a delinear quién podía ser, ¿no? El perfil policial. Pues bueno, se ha encontrado un neonazi que vivía a pocos minutos de la sede de Podemos en Cartagena y bueno, parece que todas las pistas y todos los indicios aclaran que es él, ¿no? Además, una persona muy agresiva que se asistió a la policía y hirió a uno de los agentes. Cuando entraron en su casa, pues bueno, encontraron una auténtica orgía de material neofascista, ¿no? Hablamos de cuchillos nazis, el diario de Goebbels, libros de Hitler, libros, o sea, cosas de ultras españoles, ¿no? Pues la bandera de España con distintos símbolos preconstitucionales, símbolos de la extrema derecha, armas, etcétera. Entonces, claro, la cosa de que fue un falso, fue un falso atentado, pues bueno, quedó desmontada, pero era llana de esa cuerda, ¿no? Todo el ruido vino porque realmente era un autotentado y esto de que han tenido el neonazi, pues como que ha tenido muy poco eco. Así es, pero bueno, al final la verdad, por lo menos ha salido a flote, que es lo importante.